Carlos Ruiz Zafón saltó a la fama internacional gracias a su novela más emblemática, La sombra del viento, ganadora de múltiples premios e incluso seleccionada como una de las 100 mejores novelas en castellano de los últimos 25 años. Sin embargo, nuestro autor ya llevaba tiempo escribiendo especialmente centrado en la novela juvenil, con propuestas tan interesantes como El príncipe de la niebla, también ganadora de numerosos premios. Las frases de Carlos Ruiz Zafón se distinguen por el misterio que las envuelve, de igual modo de sus obras, que son un retrato de sus obsesiones, entre las que se incluyen los libros, los incendios o la afición por los dragones, autómatas y maniquíes rotos. Si quieres adentrarte un poco en su mundo, te invitamos a que no pierdas detalle de la recopilación que sigue a continuación. 20 frases de Carlos Ruiz Zafón, el autor de los misterios y obsesiones. 1. Quien quiere de verdad, quiere en silencio, con hechos y nunca con palabras. 2. Para cuando la razón entiende lo sucedido, las heridas del corazón ya son demasiado profundas. 3. El que no sabe a dónde va, no llega a ninguna parte. 4. La magia es tan solo una extensión de la física. La fantasía son números. Ese es el truco. 5. En un universo infinito, muchas cosas escapan a la razón humana. 6. Existimos mientras alguien nos recuerda. 7. Es un error creer que los sueños se hacen realidad sin ofrecer nada a cambio. 8. La muerte tiene estas cosas. A todo el mundo le despierta la sensiblería. Frente a un ataúd, todos vemos solo lo bueno o lo que queremos ver. 9. ¿Sabes el loco que está loco? ¿O son los demás que se empeñan en convencerle de su sin razón para salvaguardar su existencia de quimeras? 10. Los libros son espejos. Solo se ve en ellos lo que uno ya lleva dentro. 11. Lo difícil no es ganar dinero sin más. Lo difícil es ganarlo haciendo algo a lo que valga la pena dedicarle la vida. 12. Este mundo no se morirá de una bomba atómica como dicen los diarios. Se morirá de risa, de banalidad, haciendo un chiste de todo. Y además un chiste malo. 13. Las buenas palabras son bondades vanas que no exigen sacrificio alguno y se agradecen más que las bondades de hecho. 14. París es la única ciudad del mundo donde morirse de hambre es todavía considerado un arte. 15. Si alguna vez me pierdo, que me busquen en una estación de tren. 16. La única manera de conocer realmente a un escritor es a través del rastro de tinta que va dejando. Que la persona que uno cree ver no es más que un personaje hueco y que la verdad se esconde siempre en la ficción. 17. En el momento en que te paras a pensar, si quieres a alguien, ya has dejado de quererle para siempre. 18. Nadie pregunta por aquello que prefiere ignorar. 19. ¿Sabe lo mejor de los corazones rotos? Que solo pueden romperse de verdad una vez. Lo demás son rasguños. 20. La vida suele brindarnos aquello que no buscamos en ella. 20. Esperamos que hayas disfrutado de las reflexiones de Carlos Ruiz Zafón y que hayas podido acercarte más tanto a su autor como a sus obras. 20. Como siempre, te animamos a que nos dejes un comentario dándonos tu opinión. 21. ¿Estás de acuerdo con las frases escogidas de este autor? 21. ¿Has leído alguna de sus novelas y quieres contarnos tus impresiones? 21. Te leeremos con suma importancia, sobre todo si ya te has suscrito a nuestro canal para seguir descubriendo las mejores frases. 22. ¿A qué esperas? 22. ¿A qué esperas? 23. ¿A qué esperas?